Posada VIP de La Mejor FM Posada VIP de La Mejor 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 Hay otros que juegan FIFA y pues hay que hacer la reta de repente, también le entro yo pero soy malazo para la neta. ¿Y tú cómo la vas a pasar? ¿Qué cenas? ¿Qué cenan ustedes en Navidad de Año Nuevo? Pues bueno yo creo que, no sé que será, un pozolito, un frijol ranchero, no sé. Bueno Mazatlán, ahora me lo voy a pasar Mazatlán, es diferente ya la comida, no sé que, pues dado es el que sabe. Pues sí, pero estás en Mazatlán, pero tú puedes comprar lo que venden allá. Lo que encuentras en el super va. Sí, fíjate, bueno en Mazatlán puedes comer lo que tú quieras, pero como es puerto, como buen costeño, en ninguna casa falta el ceviche. Siempre va a haber cevichitos, que los camarocitos, el aguachile, pero siempre que la carne asada, de repente hay gente muy tradicional. Hay gente que sí, es muy tradicional que el pavo y todo ese rollo, pero en mi casa yo creo que sí, una carritas asada, un cevichito, unos marisquitos y pasarme a gusto. A gusto, a gusto. Ya para despedirnos, un intercambio virtual, ¿qué le regalarías en un intercambio de Navidad al Rafa y al Lalo? ¿Qué le dabas? Intercambio virtual. Sí, así, ¿qué le darías en este momento al Rafa? Hijo de la chingada. ¿Por qué haces esas preguntas muy bien? A ver, a ver, ahora tú, tú, ¿qué le darías tú al Samuel y al Lalo? No, pues, este, ¿qué será? Pero virtual, o sea, ¿cómo virtual? Si pudiera tener el regalo en este momento. No, 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 en este momento si lo que pudieras darle, o sea, lo tuvieras aquí, pues. ¿Qué le hace falta al Rafa? Ya lo tiene, ya lo tiene. ¿Qué? Mi corazón. ¡Ay! Dense un beso, ¿verdad? ¿Tú mi Lalo? ¿Al Rafa o aquel? A los dos, a ver. Pues es que no sé. ¿Qué le puedo dar a mi compadre? Pues no sé, ¿qué será bueno, compadre? ¿Qué te falta? Usted y yo. No, pues ahí está. ¡El Rafa! Como que aquí hay algo, muchachos. Oiga, muchachos, pues muchas gracias, gracias por venir. Nuevamente les agradezco a nombre del Topo, de todo el equipo de La Mejor, por asistir a esta posada VIP, porque es el primer evento que hacemos como concierto como tal aquí en la Ciudad de México, y pues es un gusto que ustedes vengan y a cerrar como se debe, ¿no? A ustedes, muchísimas gracias a la gente de La Mejor, la gente del Topo, un fuerte abrazo, a toda la gente de La Mejor, gracias por acompañarnos, esperando que esta noche se diviertan con la música de Recoditos, y bueno, que tengan muy, pero muy felices fiestas decembrinas y un próspero año 2022. Los mimido que él, y bueno, un saludo también a la Rosa Concha que anda por ahí, que cada que venimos nos recibe bien. Gracias por invitarnos, y bueno, esperemos que la gente se divierta, lo disfrute, que se ponga a pistear, porque ya es diciembre ya, es de pistear todos los días. Yo ya no pisteo con ellos, vámonos, vámonos, seguimos con más aquí en La Mejor FM. Gracias por ver el video.